Bienvenidos amigos de youtube, hoy vamos a empezar con un nuevo capitulo de esta vez de minecraft y este espero que si termine el que se empiece y que por lo menos si le siga Porque todo video de minecraft que empieza nunca lo subo o nunca termino la serie, miren hay 3 ovejas y estoy en un servidor con un amigo mio Entonces vamos por las 3 ovejas que Claro no se porque no me aparece la animacion roja Eh, juraría que hubieras visto otros 3, ah si por si se lo preguntan había empezado Ya en un como se llama No te la, ah ya ya la mate, a ver Uy aquí hay otra oveja, necesito mínimo 6 de lana para pues dormir ¿no? Ok voy Que también no le hice muy bien a las mecánicas El PvP A ver eh, necesito de una pues 3 de, bueno otros 3 de lana, osea que necesito 2 ovejas mas Si 2 ovejas, si 2 ovejas, bueno de color blanco Necesito 2 ovejas Hierro, si hay por aquí, creo que por aquí vi una mina que tiene hierro Hmm, no pues no veo nada Necesito, bueno también necesito comida evidente, bueno aquí tengo un poco de comida, de carne Entonces, tengo que buscar otro poquito de De comida Miren Bueno ya, ya mate la boca Bueno siguiendo con esto ya habíamos conseguido un poco de hierro Y en esta mina corte el video un poco por, bueno Porque pues me iba a ser un poco tedioso que vieran como conseguía el hierro Osea nada mas es hierro ¿no? Eh bueno Siguiendo por aquí Ay, me hice mal daño todavía Eh pues Me había cocinado, bueno estoy cocinando este cordero Ah si, claro Yorel Les digo que estoy acompañado por un amigo Nomás tengo uno de hierro por lo mientras Ten Uno Ay que me hago daño de caída Bueno Nomás necesito uno, ocupo uno y Conseguir más ovejas para que no nos llegue la noche otra vez De hecho eso es lo que pasé Eh lo que pasó es que habíamos iniciado el survival En el servidor Y No teníamos Eh No teníamos camas así que nos había llegado la noche y no pudimos Tuvimos que pelear Bueno aquí hay otra oveja Bueno ya la habíamos visto antes Pero pues no la quería matar porque pues No es del mismo color de lana ¿no? Pero creo que puedo cambiar el color de la lana Si no me equivoco Capaz si si, a ver Eh Un poquito más de A ver voy a explorar por el mar A ver que me encuentro Eh capaz Algo interesante me puede encontrar No creo que nada pero Creo que vi por ahí unas ruinas oceánicas Ya sé que no deben que enterarse que el mundo ya fue explorado Bueno No es cierto Si ya habíamos explorado este mundo Eh Bueno La semilla ya la habíamos explorado antes Entonces Es con una semilla ya explorada se podría decir Para que Avance más rápido el survival ¿no? Para que sea más rápido y menos tedioso Entonces eh Aquí enfrente Pues me acuerdo que aquí hay una aldea Y no me acuerdo Si no mal me acuerdo Pero también debo que tener cuidado Mira también ahí están las ruinas Que pues Les había comentado Y Bueno Déjenme ir por las camas que necesito Mínimo dos También de aquí planeé sacar dos aldeanos Mínimo dos aldeanos Y Pues ya saben Regista técnica de aldeanos ¿no? Bueno Por lo menos para ya conseguir las herramientas de De diamante y cosas así Me acuerdo que en esta aldea que Tenemos aquí enfrente Tenemos una herrería No sé No me acuerdo bien de lo que tenía No se enjaba Así que pues Los Los cofres se siguen manteniendo Exactamente igual A como estaban Entonces Eh Pues si tenemos suerte Tres diamantes Para casa ¿no? O sea Miren aquí está la herrería Precisamente De que les había comentado Y pues Déjenme agarrar Lo que haya en el cofre Uy Uy Cinco O sea Bastante obsidiana Nos dieron bastante obsidiana Y una espada de hierro Eh Como les digo Ya no me acordaba Que tenía adentro La La casa La Si pues si La casa se podría decir Del herrero No No sabía Tenía Eso si Por lo menos Tres no Oye Hola tía Hola tía Hola tía ¿Cómo ande? ¿Estás jugándome? Si Te animo Ajá Ah ya te llevaste todo el hierro Ah jajaja A hierro Esta vez no Esta vez ya estoy jugando yo Siempre te presto No es que esta vez estoy haciendo algo importante Ah es que esta vez no se puede Es que estoy haciendo un video de YouTube Ya sabes Necesito comer Viste que Eh Ten mi celular Juega en este Pero no Mientras Solo déjame desbloqueártelo Pero no tiene Minecraft Y en otros juegos ¿Sabes? Tiene de Dragon Ball Déjame meterte en el juego de Dragon Ball ¿Sabes? Tiene de Dragon Ball Mi mamá ¿Llevaste mi comida, Llorel? Ah, pinche Llorel Yo aquí muriéndome de hambre Quiero acercarme mucho a la aldea Porque, pues Quiero Conservar muchos aldeanos de aquí, ¿no? O sea, quiero conservar aldeanos de aquí Quiero llevarme unos cuantos ahí A la base que vamos a hacer por ahí Que son los Sponchons Yo sé que no es nada recomendable hacer Bases en los Sponchons, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, nos regresamos Me llevo dos camas para mi compañera y yo Mi portal aquí por los Sponchons Y nos aparece una fortaleza También es muy buena semilla Por eso de la fortaleza La aldea Acá de un mar para hacer granjas de mobs Y cosas así A ver, déjame Déjenme poner las camas en el piso Para, pues, dormir Llorel Bueno, pues Vamos a dormir Tenemos el progreso Dulces sueños No se preocupen Que este mundo Capaz si lo juguemos Una vez Una vez que cuando Sin grabar Pero nunca vamos a utilizar ¿Cómo se llama? Pues Creativo Ninguno de esos Por una Una sencilla razón Primera No sé ni cómo cambiar Modos Permanente Creativo En un servidor Porque, pues Y otra, pues Simplemente, pues Quiero que sea un survival Esto Que Que vayamos haciendo Nuestras granjitas Que vayamos Consiguiendo nuestros logros Algo Un sitio bastante Ambicioso Que quiero lograr yo En este mundo Es conseguir un beacon De netherite Legging ¿A qué me refiero con legging? Es induclear Capaz si Haciendo las máquinas voladoras Que, pues Con un montón de TNT Pero No más hasta ahí Bueno Ya con esto De madera Ay, no Me alcanzaba Para sacar Sacar aún más Piedra Y hacer unos Una chap Ustedes vieron Que yo Bueno Esa parte Yo no sabía Que había hierro Nada más había picado El primer hierro Que me había encontrado Y miren Bueno Hierro para casa ¿No? Sí, una buena cantidad De hierro Por aquí Me acuerdo No, no es más profundo Esto No Ah, sí Ya me acordé Tuve que hacer una mina Artificial En donde había lava Entonces Pues tenemos aquí cerca Pues La La taiga Y esto Uh, bueno Mi hermano Mi compañero Ya está empezando A aplanar Ay Que caí Entonces Le vamos a ayudar ¿No? Entonces Vamos a ayudarle Bueno Vamos a empezar Con esto También Que nos Para el Para el No Que Que Conceder Una casa Por eso De la Aplanamiento Para conseguir Una casa Sigo Y Hacer Es Conseguí Cinco Ya No Necesitamos Estás Cinco Ya Oye No te Puedes En donde Intuó Vamos a hacer Es Te Llamina Hasta Ahí Pues Se Desconectó Bueno Ya Fue a ver El mundo Donde Donde Hace Es Y Y Para ver No Que Es Es Mi hermano Ya Mi hermano Ya No Uno Un pez No más dos, entonces tengo Apenas me di cuenta, no vi bien Los tiré por ahí, pensando que ahí andabas A ver, déjame recogerlos Y Ah, ya me tiré, aquí están Bueno, necesitamos más comida y se nos acaba ¿Qué habíamos dejado las mesas de craft? Voy a hacerme otra ¿Una pala? Eso sí, quiero tener ovejas Una, un Pues un lugar en donde criar ovejas Porque Nada más dejé ese cuatro Ese cuatro de agua Porque es agua infinita prácticamente Tener cuatro de agua así Ya es agua infinita ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a preocupar por ese charco Y aquí tenemos un mar Entonces está por el charquito Bueno, siguiendo planando por acá Seguimos aplanando por acá A ver Ay, güey Me voy bien Un poco ¿No? ¿Cada quien hace su casa? ¿O cómo ves? Pues ya vieron la casa para los dos ¿No? También algo Algo que sí quiero hacer un especial muy bien Es que Bueno, para celebrar los doscientos Sigamos Para Para los trescientos suscriptores Antes de año nuevo Vamos a hacer Vamos a matar al dragón En ese tiempo Con un especial de trescientos suscriptores Hablando de eso Youtube me mandó la plata de cartón Las voy a mostrar en el video Una Una belleza Como Youtube ya recompensa a las personas Que llegan a los doscientos suscriptores ¿No? Increíble, ¿no? No, pero en serio Por el Por tener los doscientos suscriptores Ese es como mi especial Hice una placa de cartón O sea Como meme, ¿no? Más como meme Como burla, ¿no? Como burla de que pues Ya llegué a la cantidad De doscientos La verdad es que me impresiona Bien, en este video Les quiero preguntar algo ¿Creen que suba plantas contra zombies? ¿O minecraft? Porque pues Plantas contra zombies Como que ya me aburrí un poquito Pero pues todavía lo puedo jugar También me entretiene bastante Lo que sería el uno Todavía me entretiene bastantito Todavía podría seguir haciendo Los análisis de plantas Porque ese Pues nada más Tengo que buscar el análisis Lo haría con todo el entusiasmo Del mundo todavía Los análisis Porque son algo que Que me gusta Ya mi hermano Bueno, ya mi Mi hermano amigo Ya está haciendo Ya está haciendo un túnel Él ya se va a desconectar Ya se va a ir Por un reto ¿Estás seguro que si es hasta ¿Estás seguro que si es hacia esa dirección Y no estamos yéndonos al revés? No, Llorel Te confundiste Bueno, te creeré Eh, bueno Seguiré cortando Bueno, voy a cortar Madera y Llorel Para Pues para hacer la casa ¿No? Bueno Ya escucharon Me llegó La placa de cartón Literal La placa de cartón Bueno, es algo así como Como el meme De la placa de mierda ¿No? Literal Lo mismo La misma gata Pero con cartón La placa de mierda Diga, la placa de mierda Eh, en serio Lo hice Aquí la tengo De hecho Eh Se las voy a enseñar De cómo quedó La pinche placa De cartón Y de hecho Voy a cocinar Un poco de De madera De este Hacer ¿Cómo se llama? Carbón vegetal Y ya hacer unas antorchas Para mi hermano Amigo Hermano, amigo Vámonos a dormir Ya se está haciendo de noche Sí Murió la vaca Ay, hola Espérate Estoy cocinando Un poco de De madera Para hacer carbón Vegetal Eh Ay, güey De hecho Para eso Estaba haciendo El carbón Vegetal Oye Soy yo Somos los primeros Vatos Que no encuentran Carbón En su survival Porque a mí también O sea Una vez Quise iniciar Un video De YouTube Anécdota También O sea Lo voy a poner En el video Anécdota Literal Me metí A lo más profundo De una pinche cueva No podía ver nada Y no encontraba carbón Y no encontraba carbón O sea O sea Me fui a lo más Pinche profundo De la cueva Y no encontraba Ni una pinche mina De carbón Sí Sí Ya voy Eh Octifine Yo también tengo Octifine Se prende ¿No? Bueno Oye Si llegamos aquí En donde Me acuerdo Que había lava Podríamos hacer Hacemos aquí Abajo La pinche ¿Cómo se llama? Ay wey Hacemos aquí Abajo El portal Ok Si Subtifine Si Subtifine Opciones Tráficos Si Ya me acordé De esta cueva Si Si es por acá Nada Cuenta Nos falta Poquito ¿Te acuerdas Que por aquí Cuando Exploramos Bueno Yo cuando Exploré La primera Vez Por aquí Había una Cueva O en Tetó Si o no O en Mi Mami Una de A ver A ver A ver Bien me acuerdo Que por aquí ¿Y eso Se rompió? Dale F ¿Cuánto ¿Cuánto De altura Estamos? ¿21? Bueno Yo sigo ¿No? ¿Qué pvp? ¿Qué pvp? No Ahorita nos Desmadramos Entre los Dos 18 ¿Para qué Pregúntalo De altura Si nos Vamos a Encontrar Una cueva Más Enfrente Y el Murciélago Y el Murciélago Y un Zombie Oye ¿Te acuerdas De que Por aquí Hay una Rabin Terránea Chale También También Algo Uy Ya se Me rompió Mimi Pico Manches Qué miedo Vámonos De aquí ¿Sí o no? No ¿Sabes qué? Ya me acordé Qué hice aquí Amplié un montón El espacio O sea Hice aquí Una Basesota Grandote Grandota 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 Sin albur Voy arriba Por Más Pico Ya Bueno Ya ni modos ¿No? Yo también Yo voy a dejar De grabar Y voy a seguir Bajo 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 Bajo